Bueno, estamos regresando, estamos regresando, estamos regresando, estamos con la calle de Belén. Al bajar del avión, sientes que el corazón, te late más fuerte y como el aguardiente... Fácil podría llamar como Iquito, pero yo estoy en el distrito de Belén. Acá hay cuatro distritos, Belén, San Juan, Bautista y Punxana. Tres, son Iquitos, cuatro. Se pertenecen a la provincia de Mainas. Se generaliza, ahora no está hablando de una sola cosa, con la ciudad de Iquito. La capital de la Amazonía peruana, la isla bonita que le llaman a uno. Pero en realidad son varios distritos juntos, son cuatro distritos juntos, que están unidos. Esta es la casa del Dios del amor. Bienvenidos señores a Iquitos, este es el puerto llamado Canción. Bienvenidos señores a Iquitos, esta es la casa del Dios del amor. Muy alegre, la gente es alegre en realidad. El calor. Es hermoso Iquitos. Hay gente que no le gusta el calor, pero... Iquitos se caracteriza por eso en realidad. Alegría, Alegría, Aguaje, Aguajina. Elimonta, cinco soles, dos soles y cincuenta del medio kilo. Está la Aguajina. ¿Cómo está la Aguajina? Ya, gracias, gracias. Aguajina. El día de ayer estuvimos en esta zona de los jugos. La zona de los jugos yo la considero una zona bastante tradicional. Recercamos la zona de los jugos. Jugo vamos a encontrar en la mañana, desayuno, vamos a encontrar en la tarde y en la noche. A ver, las tenemos. El mercado es más ambulatorio, más extensivo. El mercado es más externo, más en las calles que es interno. A ver, el mercado, propiamente dicho, el mercado municipal, no tiene lo suficientemente grande. No tiene las ofertas que el poblador, el vecino requieren. Es un mercado grande, pero es ambulatorio. Curiosa, la brisa que pasa, reclama tu amor. Y se escuchan los rayos muy tristes, caupillos que vuelan en la oscuridad. ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? ¿Dónde estás, Ribereña? ¿Dónde estás? Que no escucho tu lira. ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? Ven que el frío de la noche castiga mi alma. ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? Que no escucho tu lira. ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? Ven que el frío de la noche castiga mi alma. ¡Suscríbete al canal!